Y los quiso... ¿Qué? ¿Lo amenazó? No, la secuestró. ¿Y por qué es de ese color? Y es malo. No tengo idea, pero venimos acá a pasar un rato. No creo que me lo pase entero, ¿quién sabe? Ay, mierda. ¿Famosos en el infierno? Hermano, ¿qué mierda buscas? No, no se puede pasar. Son una mierda, son una... Mira, te voy a enseñar cómo se tira esto. Mira, mira, mira cómo funciona esto. No. Niño, suelta esa arma, ¡no es tuya! ¡Sue... a la mierda! ¿What? No sabía que para eso servía. ¿Qué? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a probar nuevamente juegos de la infancia. Tengo varios aún anotados que quiero seguir. Ya saben, estos jueguitos de navegador que muchos conocerán probablemente por jugar de niños. O de pubertos o adolescentes, como quieran decirle. Yo estoy jugando los que me acuerdo. Y uno de ellos es este. Este jueguito de acá, Red Ball Forever. Bueno, básicamente la pelotita roja. No sé si es el original como tal. Creo que no es, pero... Me acuerdo que yo jugaba un jueguito de una pelotita roja que pasaba niveles. Y era uno de los que más viciaba probablemente. A ver, no sé si ese es el juego original que yo probé de chico. Claro, la secla será así de fácil. Puede ser que sí, porque esta cara sí la recuerdo. Imagino que la música no tiene copyright desde hace mucho tiempo. Ay, pues la quito. ¿Qué? Es el nivel 1, Tilín. ¿Qué? Oye, qué loco que hayan anuncios en medio de... O sea, literalmente ni le di a Play. Ni le di a Play y ya me mandaron a la mierda. Mi hermano, ni siquiera le di a Play. Qué exagerado. Bueno, a ver. Este es el de Frip, así que yo creo que este sí es el original que yo jugué. Mira, 12 niveles. ¿Qué salen que son? Sí. Hermano, es este. Ah, espérate. ¿Pero este ya lo jugamos? Este lo jugamos ya. Ya lo jugamos. Deberíamos jugar uno más adelante, ¿no? Sí me acuerdo haber pasado este. No sé por qué. Ya lo jugaste. Fallas técnicas. Ok, y de aquí. Red Ball Hero. Hay más. Color War. Red Ball este. A ver. Es de la misma saga. Es que se hizo muy popular Red Ball. Entonces le hicieron Red Ball 1, 2, 3, la venganza. Red Ball regresa. ¿Sabes? Hay un montón. Sí, supongo que hay bastantes. Red Ball Hero. No tiene música. Ah, tiene historia. Eras una vez dos pelotitas que estaban muy enamoradas y querían casarse para tener hijos. Todos hermanos. No pierden el tiempo. Hasta que vino un imbécil. Quería mutearme para ser family friendly. Ya no piensen nada más. Y los quiso. ¿Qué? ¿Lo amenazó? No, la secuestró. ¿Y por qué es de ese color? Y es malo. Ok. Secuestró a la esposa y golpeó al marido la bola roja. Y ahora tenemos que rescatar a nuestra futura esposa. Y aquí comienza Red Ball Hero. Palabras más, palabras menos. Algo así es el lore. Tiene ¿cuántos niveles? ¿20 creo que son? Vamos a darle. No he contado. No sé si son 20. Uy. Este es el que jugaba, Tilly. O sea, creo que en realidad todos he jugado. Los de Freeb creo que prácticamente todos los juegos he jugado. Pero este creo que lo recuerdo más porque me acuerdo que tenía carita la bola. ¿Sabes? Me acuerdo que no era una línea sino que sí tenía una cara. Entonces creo que sí fue este. Este es como un Mario pero con pelota básicamente. O sea, este es el 2. O sea que hay un primero. Ok. Pues me sirve. Voy a intentar hacerlo perfecto. Creo que si hago así. No, no llego ahí. Qué loco. Es solo una bola roja. Pudiste haber jugado cualquiera. Sí, ¿no? Porque imagino que serán iguales todos. Oye, ¿cómo se llega ese de allá? ¿Esa estrella? ¿Qué carajo? Imposible llegar a esa estrella. Este es Red Ball 3. No tengo idea pero venimos acá a pasar un rato. No creo que me lo pase entero. ¿Quién sabe? Ay, mierda. Era una plataforma eso. No, no lo agarré. Bueno, da igual. ¿Ustedes creen que le hayan puesto como patente a la bola roja? No, no. El nombre bola roja es muy común. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué? Ok. Nivel 3 y ya me quedé. ¿Qué? ¿Morí? Bueno, repito. Yo creo que la cagué. No llegas. Ah, soy nimbe. Huevón, me gustó, ¿eh? Oye, espérate. Ay, no. ¡Vamos! Ay, no llegas. Ni idea de cómo se llega a eso, ¿eh? Pero... La agarré y me morí, pero sirve, creo. Sí, mira. Sirve. La inteligencia te persigue, pero eres más rápido. Bueno, es que no me acordaba. Es para el gameplay, muchachos. Es para... O sea, es por... Como... 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 Puta madre, soy un invento. ¿De verdad? ¿Por qué hablo, Tilín? ¡No! Oye, pero puedes llegar sin caja. Y ni siquiera es necesario la caja. Se llega fácil. Mira, 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 mira. Hay que demostrar que se puede sin caja. Igual la estrellita no se puede. Pero... Si hacemos un buen salto. Y hacemos así. Creo que sí es necesario la caja, ¿eh? Puede ser. La caja es para la estrella, Tilín. Es que la caja sirve un montón, ¿eh? Ya, full. Bien. Y ahora ya acabamos normal y ya está. Oye, esto ayuda a la... A la... Al cerebro de los niños, ¿eh? Eso, si era educación. Igual la gente sí seguirá jugando a jueguitos de internet, ¿no? No creo. He visto que, por ejemplo, FNAF... Digo FNAF. FNF. Hasta FNAF puede ser que sí, ¿eh? Lo juegan en internet. Que es como... Son juegos así como, ¿sabes? Fáciles de hacer en... En páginas. Pero sí, ¿eh? O sea, de hecho... Literalmente suben los mods, ¿sabes? De las páginas. Y lo ponen como... FNAF. No sé. FNF, perdón. Finance of Freddy's. O Pongmy. O cosas así que son de mods. Los suben a sus páginas como si fueran de ellos, ¿sabes? Y monetizan, obviamente, porque les ponen anuncios y tal. O sea, que... Hay que ser ratas, ¿eh? La verdad. Hay que ser bien ratas. Vamos a darle hasta el nivel 15, creo. No sé qué nivel vamos. Deja, veo qué nivel estoy. Casi muero. Mierda, perdí. Ah, no, me voy a perder. Oh, funcionan raras las mecánicas ahí, ¿eh? Ok, quieren que haga... Ok, ya entendí. La cagué. O no. Porque puedo hacer así, ¿eh? No me jodas, de verdad no llego. ¡No! Ay, mira, aparezco acá, menos mal. Cóllele. Bien. Ya está. Quiero ver qué nivel es este. Siete. Pues lo puedo pasar. La verdad lo puedo pasar. Está relativamente cerca del final. Ya me pasé el sendero del dolor online. El Hollow Knight está en internet, ni cagando. ¿Está Hollow Knight en internet así? Eso es fake, es broma, broma. Es que tenía algo de sentido porque es 2D, entonces digo... Pues puede ser. El Adobe Flash evoluciona, así como evoluciona la tecnología. ¡Vámonos! Huevón en las físicas que tiene este juego, Gotti, ¿eh? ¡Ay, no! Creo que tenía que traer la bola conmigo, Tiling. ¡Uy! Este me está haciendo pensar, ¿eh? Ok, miren. Tengo que empujar la bola. Y yo venir por acá y presionar esto. Bueno, tampoco era tan difícil, ¿eh? O sea... Le di mucho crédito. ¡Oh! Pues aquí está la bandera. ¡Ah! Está cerrada. Ok. Entiendo. Entiendo la dificultad de eso, creo. Es una bola, hermano. Debe soltar por todo lado. A la mierda. Es una calavera ahí. ¿Saben que tengo muchas ganas de jugar? Que también es juego de la infancia. Pero son muchas horas. El Crash... ¿Cómo es Crash of the Titans? Hermano, qué buen juego. Ese que controlaba titanes. Una locura. No sé si esté en Play o algo así ese juego. Que es un Crash que... No parece Crash. Ah, no llego ahí. Y luego me enteré, ¿saben qué? Que ese Crash es muy odiado por la gente porque... Sale de lo típico. O sea... Crash siempre es como plataforma o cajitas y tal. Pues ese no. Ese es otro género. Y literalmente ese Crash es muy distinto. Pero por eso no me gustó a mí. O sea, era como muy distinto a la vez siendo un personaje tan infantil, ¿no? Como Crash. ¿No presioné el botón? Ah, me faltó una estrella, dice, para pasarlo. Pero... Igual que raro porque Crash tenía potencial para ser una muy buena mascota de empresa. Y no sé por qué lo dejaron abandonado, la verdad. Ya está. Fue difícil agarrar esa estrella, ¿eh? La verdad. Un poco se habla de la música que componen para estos juegos. Que tiene que ser buena y no repetitiva, ¿no? Para que... Para que enganche un poquito también. ¡Vámonos! Qué nivel tan... Muy largo. Muy tedioso, vaya. Ok, baja eso. Para, para, pam, pam. Yo me acuerdo que los jueguitos de internet eran los únicos que podía jugar porque mi PC era mala. Era lo único que aguantaba. Oh, yo veía videos de duendes. Videos, brujas captadas sin cámara. ¿No veían eso ustedes? No sé por qué. A mí me gustaba eso. Me daba miedo, pero me daba morbo. No sé por qué. Buscaba brujas captadas sin cámara. Duendes captadas sin cámara. Ay, llegas, llegas, llegas. Llegas, llegas. Bien. ¡No! ¡No! Hermano, se fue sin mí. Goku captó... Qué buenos videos. No. Tengo que darle un poco más lento. Le estoy dando muy fuerte. ¿Famosos en el infierno? Hermano, qué mierda buscas. Famosos en el infierno. Qué rara búsqueda. Ya, bueno. Pero me acuerdo que los típicos videos de la morsa. Obedece la morsa y... Y el susto típico este del zombie. Que es una carretera y sale un zombie asustándote y... Ese video me troleó una prima, me acuerdo. Me lo puso y me cagué, güey. Ese video típico que se usa, que es como... Dicen... Efecto... No, efecto no. De canon. Evento canon de todos. De verdad que para mí fue canon, ¿eh? Uf. Casi no llegó. A mí sí me lo hicieron. Qué nivel tan raro. No, 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 no. Ah, mira, una estrella. Vámonos. Sé que me he saltado, pero me da igual. ¿Qué hace esto? Ok, eso abre, pero parece que empujar la bola. Otra bola. Parampampam. Ahí. Tiene algunas físicas para hacer un juego 2D. A mí mi primo me hizo jugar un juego de terror eso del cubo con el jumpscare. No, ese juego. Oye, deberíamos jugar eso. Es muy de infancia. ¿Cómo se llama? ¿Ya se lo puedes buscar? Es muy de infancia también, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Ah, no es un juego. No, sí, sí es un juego. Es un video, pero a la vez hay un juego de eso. Yo sé que hay un juego de eso porque me acuerdo que yo lo jugué. O lo recuerdo mal. No, yo creo que estoy bien. Uy. El sonidito. ¡No! Sí, sí, yo creo. El juego más difícil se llama algo así. Era muy troll. Era muy troll el nombre para que cayeras. Justo por eso, pues, ¿no? Era un juego de un laberinto. Sí, pero con el mouse. Uy, qué miedo. ¿Este podría contar como un juego de terror? ¿A qué fue? Yo creo que puede contar como un juego de terror ese. ¿Cómo funciona esto? Ah, what the fuck. What the heck. What the heck. ¿Y para qué sirve tener cubos? Ay, no. Ya me acordé. Qué nivel tan tedioso, Tiling. Sí, sí. Hay que hacer como un puente. No, 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 no. Para la izquierda. Ahí. No, no, no. Un poquito más. Ahí. Hay que hacer una escalera, básicamente. Ni te hace acordar, dicen. La verdad, no mucho. Streamer pensando. Uf. Qué tedioso. No pasa nada, muchachos. He sido ingeniero en otra vida. Ya está. No me jodas. No me jodas. No, no te creo, de verdad, eh. Nah, no te creo. No te creo, no te creo, no te creo que... Me está jodiendo. Media hora de nivel de mierda. No pueden... No la puede empujar. Streamer pensando. Fue bueno el jueguito mientras duró, la verdad. Hermano, qué nivel tan pesado. No voy a rescatar a mi bola esposa. Es que ese nivel es muy tedioso. Sí se dieron cuenta. No, 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 no. Está mal hecho, está mal hecho. No, es que la verdad me dieron ganas de ya cambiar de juego. A ver. No jodas si es este. No jodas si es este. Hermano y el volumen. Tengo miedo. The original Skiri Maze. O sea, el Skiri. El juego original del laberinto del terror. No, qué miedo, weón. Si saben cuál es este, ¿no? Básicamente, si choco... No sé si en este nivel. Creo que en este no. Básicamente, este juego traumó una generación. Bueno, si te lo ponían sin saber. Pero el juego te hace estar tan concentrado. O sea, llego acá y gano. ¿Ok? Se encontró con el mouse. Antes, obviamente, no era tan normal tener el mouse tan bien configurado. Yo creo que ahorita podrías, literalmente, mantenerlo recto. Pero si le pones esto a tu primito, a un niño, hermano, se caga. Porque en estos niveles no pasa nada. Solo repites. Lo que pasa es que en el nivel final, que es Super Trayhard. Creo que llegues o no llegues, te sale un Screamer. Pero exagerado de la niña del extorcista, creo que es. El extorcista, ¿sí? Y no, 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 no. No me acuerdo en cuál era, pero... ¡Ay, aquí está! No sabía que era tan pronto. Pensé que eran más. Uf, ok. Tengo miedo porque no sé en qué volumen está el audio este. No sé si esté muy alto. A lo mejor se me va el alma. No le voy a bajar el volumen. Obviamente no. Ese es de cobardes. Hay que hacerlo como originalmente se pensó. Sí tengo miedo. Y eso que me espero el susto, ¿eh? O sea, tengo unido a miedo. Imagínate si no te lo esperas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya, de una, 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 de una. Yo sé que va a salir por acá. ¿Si me lo paso bien no sale? ¿Si me lo paso bien no sale? ¿O cómo es eso? Ok, ok. Yo creo que por acá está programado para salir sí o sí, ¿eh? Si lo pasas en la primera no sale. Hermano, es muy pegado. Tengo miedo. Es que estoy concentrado en el punto y me va a asustar. Es que es una mierda porque te concentras ahí y te va a asustar. Ahí no estoy tocando. Ahí no estoy tocando. Ay, mierda. No, ¿qué es esto? Esto es imposible. Dale de una. Igual, lo más peligroso es el primer susto. Ya, el segundo, el tercero, ya te llega el pincho. Así que. ¡No! Hermano, la ansiedad. What the fuck? Ok. Ok, ok. No, ya cagué. Es que mi mouse se va a mover. Se me va a mover un pixel y cagué. Ah, yo sé que así lo haga bien al toque. Es que no se puede hacer al toque. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Uf. No lo recordaba tan difícil, hubo. Pensé que hoy en día me lo pasaría fácil, pero ya veo que... ¿Qué? ¿Qué? Te digo que es con trampa. Te digo que esto es trampa. No se puede pasar. Hijo de puta, no se puede pasar. Qué rata. El que yo jugaba sí se podía pasar. ¿Qué mierda? De verdad tan rata, yo pensé que sí se podía. No jodas que es así. Hermanos, son unas mierdas todos. Son unas mierdas todos. Lo voy a intentar una vez más ya por... ¿Cómo se llama? Por orgullo. Pero es que no se puede, literalmente no se puede. Ok. No, no se puede pasar. Son una mierda, son una... Son una mierda, son una mierda. Hermano. Lo he recordado más... Más de miedo, pero pues hemos crecido también. Así que tiene sentido. Este va más FPS, pero tal vez es un virus porque me preguntó si quería jugarlo con cámara. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Y si te imaginas que es una página que es para jugar esto, pero te graba para tener la reacción de cuando te asustes? Hermano, qué miedo. ¿What? ¿Quiere usar la cámara para una mejor experiencia? ¿Qué? No. Le permití. Soy un imbécil. Le di permitir en vez de negar. Igual no tengo cámara. ¿Ese será mejor? ¿Sabes qué dicen? Es el mismo. Pero es que tiene nivel 5. Miren. 3.5. No, acá te trolea más. Huevón, esto es imposible. Esto es un círculo. ¡Ay, hijo de puta! Está muy alto. ¡Ay, mira! Y te tomaba foto del susto. No, what the fuck? ¿Cómo evolucionan? Los troleos no cambian. Solo evolucionan. Pasa mismo con el Rick Raul y todo eso. Vamos a buscar otro de Fripp ya que estamos. Raph Ward 2. Creo que este es de tirar TNT con ángulo. ¿Puede ser? Si es así, me suena muchísimo mi infancia. Adán y Eva. No, no. Ese juego me traumó. Adán y Eva, no sé si lo probaron. Era un juego de un gorila. Que literalmente, o sea, se cogía a Adán. Y Adán tenía que ir a cogerse a Eva. Hermano, ese juego era... No sé por qué existía. No sé quién lo hizo. Y por qué estaba incluido en páginas para niños. Y literalmente... Nah, era muy raro ese juego. Traumó a una generación, pero de otra forma... ¿Qué es esto? Play. No, si es este. Raph Ward. Conoce a Simón. Bueno, eso es toda la historia, básicamente. Estaba teniendo una infancia feliz. El pequeño Simón. Hasta que descubrió algo que lo cambiaría para siempre. Oro sólido. Simón, con meses sabía hablar y saber que valía un huevo. Es increíble como Simón... Soy rico. Sabía sobre el dinero a los tres meses. Una locura, Simón. Es el verdadero niño que invierte. Y bueno, vino un pirata y vio que tenía tesoro. Entonces, es tiempo de que Simón defienda su tesoro. Y su patrimonio de 8 millones de dólares. Porque mientras tú estás aprendiendo a hablar... Simón, que era millonario. Dímelo uno. Seis shots. Sí, sí es este juego. Sí lo acuerdo. Sí me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo por completo de eso. Sí, básicamente con el mouse puedes apuntar la dirección y la trayectoria. Y te dan balas. En este caso tenemos 6, creo nada más. Y tenemos que darle a los piratas. Se puso lentes. Parece sencillo, pero es mucho de prueba y error esto. De intentar otra vez, otra vez y así. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Ahora le toca a ellos. Malísimo, malísimo. Vamos a darle 8 entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un poquito más arriba. Ahí. ¡Ay, qué mierda, hermano! ¿Qué? Oye, ¿para ser el nivel 1? Ok, cuidado. Si ahí no se pudo, vamos a darle ahí. ¡Hermano, soy muy malo! Ojo, cuidado, que ya la máquina está empezando a pensar. ¡Ay! Me va a dar... ¡Ay, qué asito! Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que es muy lento, T-Link. Es que me cambian el mouse. No sé por qué me lo cambian. ¡No! ¡No! ¡Mi hermanito! ¡Imbécil! Toma, imbécil. Queda uno. Tranquilo, hermanito. ¡No! Se volvió a trejar de golpe. Ok. ¡Toma! No, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. La venganza le da poderes. Cagaste, hermano. Yo tengo el ángulo. Yo tengo el ángulo. ¡Toma! ¡No! ¡Ay, no me vas a matar! Morí. No puedo creer que haya perdido en el nivel 1. Ok. A ver, espérate. ¿Y si es? Voy a darle... Hermano, soy muy malo. Es el nivel 1. No me va a dar, es el nivel 1. Ay, pensé que sí me daba. Bueno, me asusté. ¡Vámonos en la pelada! Pelón, pelón. Pelón, pelón. Pelón, pelón. ¿A dónde vas, T-Link? ¿A dónde vas? Más o menos de la línea, un poco más. ¡Toma! Ok, me falta un tiro más. Igualmente en el mismo ángulo. Bien. La falló. Me gusta. Algo ahí. Ya está. Le agarré el truco. Esto es prueba y error. Sí, es. Nivel 2, muchachos. Intactos, invictos. Créditos ganados 1.600. ¿Cómo? ¿No hay más niveles? Mejorar la balsa. Ah, no. Sí, mira. Siguiente nivel. Ah, puedes comprar cosas y puedes mejorar la balsa. No me acordaba de eso. Oye, qué juegazo. Si tuviera mejores gráficos así. Es buena idea. Tiene un género este juego. O sea, es un género. ¡Toma! Con una bola los maté. Gotti del año. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, imbécil? Mira, te voy a enseñar cómo se tira esto. Mira, mira, mira cómo funciona esto. No. Hermana de la que te salvaste. ¿La viste? Uy, hermanito. Casi te vuela en la jeta. ¡Toma! ¿Y la explosión? ¡Ah, qué mentira! ¡Hermanito! No juegas. Por mi hermano, imbécil. ¡Ay, no le di! Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí. Ya morí, ya morí, ya morí. Uf, ya me quedé sin cosas. ¡Huevón! Está muy abajo. ¡Huevón! ¡No! ¡Uf! Ya está. Ok. Pues, gané, pero ¿a qué costó, Tiling? ¿A qué costó? Vamos a ahorrar para mejorar la nave, que me sirve bastante eso. Nivel 3. Ok, es un chico que se llama Bad Boy. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Click? ¿Ahora hay binoculares? ¿O cómo es esto? No entendí. Un hipopótamo por el medio de la nave. ¿Click derecho? Voy a intentar algo jugado, muchachos. ¡Nah! ¡Qué buena! ¡Nah, swingrack! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora sí, nada de jugado porque... ¡Toma! ¡Oh, le di a uno! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le pasó a mi hermanito? Voy a hacer esto. Miren este ángulo, miren este ángulo. ¿Qué es eso? ¡Uy! Entonces 4 es muy poco. Ahí. ¡Uy! ¡Qué buen tiro, Tilín! ¡Qué buen tiro! ¡A la mierda! ¡Bien! Invictos. Mejoro la balsa. Mira, abro con un perrito. Claro, porque tenemos 3 cosas que defender ahora. Nivel 4. Hay un chico ahí. En la bahía. Uno en el agua. Uno en la moto. Y ahora tenemos un perrito. Me gusta. Vamos a hacer así. Un. Dos. Uf. Ok, el que más recibió fue el segundo. Bueno, el primero. El del impacto. Pues repetimos. No salió bien. ¿Para que se muera el Tilín? Bye, bye. Oye. ¿Es cosa mía o la voz? Es muy parecida a la de Worms. ¿No será que los creadores de Worms... O sea, son los mismos? Porque... Póngase a pensar. Gameplay. Ay, señorísimo. Gameplay parecido. Es voz de ardilla nomás. Pero es que miren el tipo de juego también. O sea, no les voy a dar, ¿eh? Está muy difícil darle ahí. Ahí, medio punto, medio punto. Toma, toma. Sabía que era medio punto. Puedo mejorar otra vez la nave. Súper tuneados. ¿Quiénes son? Momento de racismo. Ay, ay, ay. Otras épocas, muchachos. Otras épocas. Ok, están muy al fondo los chilos. ¿Por qué sería racismo? No, no, no. La verdad, yo soy el... Se peinaba la calma. Iba a decir algo y mejor no. Mejor no, porque... Medio puntito. Toma. Peladín. Ok, bien. Ellos tienen putería. Términalo. No, no. Sí, este muy de mi abuelo, la verdad. Pues repito, me salió bien. Muerto uno. Y los demás se quedan en su posición. Ok. Au, 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 au. No, se murió el principal. Timmy, es tu momento, Timmy. Es tu momento protagonista. Bueno, te fuiste a la mierda. Oye. Qué buena puntería empezaron a tenerla. No me da. Uno fuera. No me da. Se murió, Timmy. No jodas. No jodas. No. Qué desgraciado. Mató a niños. Es realmente un imbécil. Ok. No pasa nada. Es que la jugué muy mal también yo. Vamos a comenzar. Ajá. Toma, toma. Qué buen tiro, eh. Daño al primero. Un poquito de daño al segundo. Vale, vale. Bien. Repito porque me salió bien. Uno muerto. Dos muertos. Tres muertos y ya está. Ah, pues ya. Aquí hay muchachos de mostrar. Mira, acá dice. Nivel completado, 500 créditos. Tiros disparados. Dos. O sea, cada bala te dan más créditos. El tiempo usado también te dan bonus. Por eso me dieron un montón de plata. ¿Vamos a mejorar otra vez la balsa? Vámonos. ¿De qué se mejora la balsa si... Ah, porque no te tiran. No lo había pensado. Ok. Piratas. Una abajo, una arriba y una en un tronco. Claro, para que no se caiga. Son como resguardos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Malísimo. Ahí viene. A buscar el One Piece. Oh. No. A ver, a ver, a ver. Yo creo que ahí le doy al que está más arriba. Era mentira. Era bait mental para... Para engañarlos. Son nada a nadie. Au. Comía su paleta. Ok. Entonces, para darle al de arriba hay que ir así. Alguien día. Hay que matarle abajo porque es el que más me está dañando, en realidad. Hay que matarle abajo, hay que matarle abajo. Hay que matarle abajo. Es un imbécil. Es realmente un soquete. ¡Ay! Era otra vez un juego mental. Le matamos a todo el equipo. Hermano, me mataron al chico, al del medio. ¡Imbécil! ¡Ay! ¿Cómo te salvas? Es que hay un hipopótamo. Ahí se la cosa. No. Bueno, te doy un golpecito. No, pero... Ha llegado tu momento, Tilly. Empieza a rezar. ¡Toma! Re exagerado con cohetes. No eran innecesarios. Me dieron muy poco dinero porque usé cosas. Nivel 7. Estos tienen máscara, pero siempre son tres, ¿no? Le echó la ulti. Este es fácil, mira. No. Flechas. ¡A la mierda! Oye, más respeto con estos niños que son millonarios. Está relativamente fácil ese nivel. Solo que tienen flechas explosivas. Encima tienen buena puntería. Timmy, Timmy. Quítate los lentes y saque el arma, ¿eh? Porque... ¡Ay! No, qué mala suerte. ¿Te imaginas vuelven a mí? Tiene arco encantado. No me da, no me da. ¡No, foda! Hermano, te dieron un headshot. Obviamente, bye bye. Watch out for this. ¡Toma! Ok. Bye bye, bye bye. No me da, no me da. Uf. Los reales tryhers, ¿eh? ¡Toma, Tilly! La estrategia es en mantener el mouse a la misma distancia que te funciona. Puedo mejorar mi balsa otra vez, pero yo creo que es momento de comprar a los insanos. Yo creo que es momento de comprar a los insanos porque... Ah, son cuatro. Ah, son cuatro y piensan que me da miedo. ¡No me da miedo! No era para ti, pero me sirve. Eso me da, güeyón. ¡Qué buena puntería tiene! Puro malandro, ¿eh? Miren esta, miren esta. ¡No! Más potencia. Mis sueños poder... Uf. Mis sueños poder es estar una de esas. ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Hermano, soy buenísimo! De acá al militar. ¡Hala, miren! Todos están muy tocados. Muy bueno, me ha vuelto bueno. ¿Qué te puedo decir? ¿Todos vivos? Me ha vuelto muy bueno. Yo creo que es momento de mejorar la base ya. ¡Ah, no puede! ¡Es lo máximo! No me dejan. Mira, 1500 créditos. Ya no puedo. Ahora es full esto. Full armas. Ok, son gansers. Son tres, cuatro. Cuatro pandilleros. De una artillería pesada. Toma. Un mensaje, un mensaje. Al patrón. ¡Au! ¡Hermano, somos niños! ¡What the fuck! Ok, estos han venido a tryhards. Estos han venido a tryhards. ¡Explota! Uf. No está mal. No está mal. Está difícil. ¿Cómo tienes minas? Me mataron. Ok, pequeño timid. Te toca. Una fuera. Dos fuera. Me queda ese que está full vida. Y encima tiene buena puntería. Uf. Así toqué. A la mierda lo que tiene. Empieza a rezar, ¿eh? ¿Por qué? Hermano, soy buenísimo. Pula el champazo. Son todos los tiros. No sé cómo me sale luego. Siguiente. Está muy vicente. Hay que rescatar a dos personas atadas. Hay un niño arriba. Son cuatro malos, únicamente. ¿Por qué hay un niño con un arma? Yo lo voy a explicar. Niño, suelta esa arma. ¡No es tuya! Soy... Creo que me excedí un poco. ¡Au! No me... Y me murió. Y me murió en combate. ¡Suelta esa arma, niño! Ay, maldita sea. Porque esta está anda abajo. ¡Au! No, ya morí, ya morí. Ya ni para qué voy a gastar munición acá. Quiero matar a ese niño nomás. Ya me tiene el huevo. ¡No! Buen tiro, buen tiro. ¡Se murió el niño! Se cumplió lo que... Lo que deseaba. Ya morí, ya morí. Podríamos decir que este nivel sí es tryhard. Ahora que me pongo a pensar... No hay forma de recomprar. Porque la única forma que tienen créditos es ganando. Así que... Sí o sí. Tengo que ganar en esta. Dime que te caes. Dime que te mueres. Ay, no jodas. Es que son buenísimos. Ahora tienen muy buena puntería. Bye, bye. Cuidado por esto. Dos. Dos. Uno está muerto. Uno está muerto. Dos están muertos. No jodas. Me parece una falta de respeto que tengas ese pixel de vida. Bueno, ya. Mátate, niñito. ¿Qué es una canción esa? ¿Es una canción esa? Pa, pa, pam. Me suena a una canción eso. Ahí vuelve, ahí vuelve. Tranquilos. Bueno. La canción de Britney. One more time. Otra vez. Soy un tarado. Los errores no se cometen dos veces. Yo. Los errores. Morí. Uf. Me va a tener que estar uno de vida, pero yo sé que al otro le puedo dar. Give me, baby. One more time. Oh, oh, oh. No mueras. No mueras. Estás muerto, imbécil. Ay, ¿cómo te salva tu barquito? Morí. Ahora sí, ¿no? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Imbécil. Mira con la vida que te gané. Llora. Ah, éramos mamá y papá. Hijo. Somos ricos. Después de limpiar las costas, Simón se reunió felizmente con sus padres. Pero... El tesoro es nuestro ¿What? En realidad nunca me quisieron Querían mi plata Tristemente Mamá y papá Se llevaron nuevamente El tesoro de Simón Algo así dice Y secuestraron A nuestro hermanito Están locos Son unos enfermos No me dejaron comprar nada Maldito hipopótamo Somos tus hijos Enferma Toma Voy a matar a mis padres Referencia bíblica Hermanos son buenísimos Mis padres me mataron ¿Qué mierda? Y celebraron Hermanos son Unos soquetes Realmente Son unas mierdas Te tienen de hijos Sí pues Es que Ok buena Buen tiro Realmente son los topos globales Ah fallaron ¿Sabes qué pasa cuando fallas? ¿Sabes qué pasa cuando fallas? Madre Así es Una bala No está mal A la mierda No Timmy Lloraré por ti Timmy Te vengaré Toma No Timmy Igual ganamos Y recatamos un hermano Un hermano por otro hermano No está mal Ah de hecho Era mentira Mira No Ese sí es el final Básicamente les ganamos Y otra vez Tuvimos nuestro tesoro de vuelta Y felizmente Somos millonarios Lo vamos a invertir Probablemente En dulces Y merch De Skibri Toilet Pero al menos somos ricos Goti Realmente Es un juegazo Existe el 2 Dicen Sí ya sé Pero pues ya mucho Al final es la misma mecánica Igual Tipo La idea era recordar Este jueguito Y creo que está muy bueno A ver Vamos a otro jueguito Los juegos que está Adán y Eva Este es otro juego Este no es el que Recuerdo Tenemos que cliquear en cosas Para que Adán Vaya a conocer a Eva La música Pueden creerlo Que me suena Haberlo jugado recién Chicos Lo jugamos recién ¿No? Me suena un montón Haberlo jugado recién No lo jugué en stream Es que Adán y Eva Si lo jugaste en stream Claro Te digo Si lo jugué Es realmente De cliquear este juego ¿Qué ahora puede pasar? Es un juego muy fácil Es un juego video Literalmente cliqueas En donde quieras Y te lo pasas Es cliquear Y ya Esto O sea Cuanta pájaros ¿Por qué Adán Estaba en la época De los dinosaurios? Nadie lo sabe Nadie pregunte Oh Es muy viciante Esto Yo entiendo ¿Por qué los niños Lo juegan? Es que de verdad Está muy viciante Como darte cuenta Que eso lo va a asustar Lo empuja Y te vas ¿Cómo llegaste ahí? Tienen Nice Puros tutoriales De darle click No más Y ya O sea Puros niveles Tutoriales Piensa Kino Piensa Saca la zanahoria Saca el palo Pasas Saca el otro palo Pasas Come la zanahoria Come la cuerda Ahora Ahora Haces esto Y pasas Ya está Un huevo Quiere Un huevo Una hoja Y una manzana Hijo de puta ¿No quieres algo más? Ya está Bye bye ¿Dónde está Eva? Ah Ah Planteé algo Le voy a poner agua Va a crecer algo Vámonos Es muy raro Es muy raro Una pera Baja la pera Increíble La pera está al lado Sale Un No sé Qué mierda Era eso Un Un topo Se lo come No Pobrecito Me voy ¿Qué es eso? Imaginación Tiene que creer Este juego Un niño de 10 años Ah caray Una llave Una llave Que no sirve Una llave Que Una llave ¿Qué? Una llave No sé Qué hice La verdad Un cocodrilo Ok Cocodrilo Ayúdame A abrir esto Cocodrilo Cocodrilo No jodas Obviamente Era así Como no se me ocurrió Antes Claramente Era así Ok Tocamos este Fuera este Tocamos este Fuera este Y pasamos Me caí Están a punto De considerar Me quiere una pierna Humana Corre Ah no puede salir De ahí WTF Estoy de acá arriba Tiene hambre Acá hay un dinosaurio Acá hay un ave Que viene Que se va Mejor dicho Uy nivel de los Tryhards Nivel de los Tryhards Una pera Ve por la pera Tiling Un hacha Pasa WTF Obviamente Quería hacer eso Ok Siguiente nivel Oye ¿Por qué estoy jugando Eso? Al final me quedé ¿Qué es eso? ¿Por qué hay cosas Ahí para darle click? Un murciélago Se asustó Oh Un huevo Ah me tiro El paraíso Entró sin ropa Ya Tiling Ya estoy desnudo Ok Ok La serpiente ¿Qué? Ok A caray A caray A caray Bueno un final Alán y Eva Está mucho más Diferente del que Me imaginaba Pero está bien Existe Adán y Eva 2 Fue tan bueno Que le sacaron secuela Una locura Este me suena mucho Harry the Hamster Me suena un montón Esto Harry the Hamster ¿Cómo jugar? Start Pues comenzamos No creo que sea tan difícil Ah es como Es como el de Bob Me suena muchísimo su cara Por eso lo jugué O sea Ah es el típico juego De De Llegar A casa Puede ser que sí Puede ser que sí Ya Hay un gato ahí La verdad Este no recuerdo Haberlo jugado Pero me suena mucho La carita del Hamster Qué bonito Está muy lindo El diseño del Hamster La verdad Hay que llevarlo Para la salida Tenemos que realmente Llegarlo acá Pues por acá Por acá Ah esto sirve También Las latas sirven Como camino Hermano pobre Hamster Va a flotar Ya me desbanearon Gente Sigan las normas Dice Ok siguiente Aquí es la casita Tenemos que llegar acá Pero para eso Ok Esto aquí está bien Esto aquí Esto acá Y por acá Seguimos el camino Me quedo sin tiempo What the fuck Se murió No Cariño Pobre Harry Harry murió Es que hay tiempo Y eso me Es por abajo Supongo Tiene mucho más sentido Que sea por abajo Porque hay mucho Para abajo Entonces Podría ser fácilmente Así A ver Así Algo así Algo así Acá hay otra esquina Hermano No sé cómo hacerlo No sabía Que para eso servía Hermano Realmente Me había pasado el nivel Espérame Así 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 Ah Es así Es así Es así O reduxo Miren Miren Lo agarra por ahí Sube Llegó Da la vueltita Imposible Imposible Que se caiga Aquí ya Poca broma Esos jueguitos Te hacen pensar Uf Qué locura De nivel Esto está muy Tráiler Oye Como que se puso Muy Tráiler De golpe Qué locura Juego No da tiempo A nada Ah Se baña un rato Ahí Pues así Pues así Usé todo Puse todo Qué buen nivel Qué buen nivel Qué buen nivel Debía ser al revés Hace ejercicio Luego se baña Para que no llegue sucio Pero sirve la verdad Vamos Jerry Harry ¿Cómo se va? Harry Jerry Jerry Llegaste limpiecito A la mierda ¿Dónde está la salida? Ah ya lo vi Poca broma Estos jueguitos Poca broma Poca broma No veo la esquina No veo la esquina No veo la esquina Oye ¿No veo la esquina O estoy loco? Ah espérate Es que es así Este es por aquí No Un baño Un baño Un baño de chill Un baño de chill Una bajada de chill Un este acá de chill Huevón No sé qué usar Hermano Está muy difícil No sé qué hacer ¿Qué haces? Ay qué difícil Lo hice Ya lo hice Lo hice Lo armé mientras avanzaba Me sirve Vamos Qué bonito juego Está muy lindo Está muy lindo Son pocos niveles Pero es que siempre Los juegos de internet Siempre son así Está muy bonito El diseño La música Y la dificultad Está bien En su punto Este caballo También me suena bastante Haberlo jugado Después más No que yo recuerdo Igual hay juegos Que te desbloquean Memorias realmente O sea que te acuerdas Mientras lo estás jugando Así que puede haber más Puede ser que sí Porque tenía mucho tiempo libre De niño obviamente Entonces Probablemente Hayan más por aquí Pero bueno Lo veremos En un futuro video Mientras yo me despido Bye Mientras yo me despido 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 ¡Suscríbete!